Música Hola que tal amigos soy Howard y el día de hoy veremos como hacer un arcade con elementos reciclados Y nos enfocaremos en la parte de electrónica Así que bienvenidos En la primera parte vimos lo relacionado con el mueble Desglosamos sus partes así como las piezas de donde las sacamos En esta parte vamos a hacerlo relacionado con la electrónica Vamos a despiezar un viejo CPU para adaptarlo dentro del gabinete y que pueda funcionar nuestra recreativa Así que vamos a darle El primer paso será quitar el exceso de polvo al gabinete Para que podamos empezar a desatornillar Empezando por las tapas laterales Así como la tapa superior del panel frontal Música Poco a poco nos desaremos de las piezas que no son necesarias Como la unidad de disco o de disqueta Y separaremos las que vamos a utilizar Si es la primera vez que desarmas un CPU Te recomiendo poner una etiqueta a cada cable Para saber que conectar Y donde conectar Música Para nuestro propósito será importante utilizar El disco duro La tarjeta madre Los ventiladores La fuente de poder Los puertos USB del panel frontal Música 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 Una vez extraídas las piezas Vamos a presentárselas a nuestro mueble Para tener una idea de como los vamos a distribuir Para atornillarlos yo me ayudé de una De algunos pedazos de lata galvanizada Que corté Y perforé Para que queden bien en su lugar Música 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 en lo que corresponde a la parte del audio y como el proyecto pretende reutilizar pues reutilizaremos las mismas bocinas de la computadora simplemente queda extraer los parlantes así como la tarjeta amplificadora o si tu lo deseas puedes comprar por separado algún mejor amplificador de audio o algo parecido será necesario hacer algunas perforaciones por donde pasaremos el potenciómetro o regulador de volumen y poder conectar una perilla del lado externo también si así lo deseas puedes agregar algo de iluminación o algunos leds pero yo simplemente reutilizaré algunos que ya venían dentro del CPU para no gastar más en la parte de video tendremos un monitor de estos antiguos de cinescopio que aunque es pequeño cumple su función y entona con el aspecto retro ahora vamos con la única parte que tal vez sea necesario comprar que son los botones y las plancas y para ello pues lo dejo también a tu gusto a tu criterio debido a que sería muy difícil conseguirlos que alguien te los regale o que alguien te los obsequie aunque tal vez en algún lote baldío exista la posibilidad porque lo he visto de encontrar algún gabinete abandonado ahora vamos con la parte de la interfaz electrónica y lo haremos mediante un joystick hack para conectar los botones al CPU así que vamos a ver cómo se hace esto paso a paso en la parte central tenemos la tarjeta madre que es esta en la parte de abajo tenemos la tarjeta de los sticks analógicos en la izquierda tenemos un motor de corriente directa que vamos a quitar y se puede utilizar para otros proyectos y en la parte superior tenemos los gatillos izquierdo y derecho para que el joystick pueda funcionar tenemos una membrana conductora que al hacer contacto con la sección de cada botón mandará una señal directo al procesador cada botón tiene dos láminas una donde está la pista que va directo al procesador y la otra que es el común este como su nombre lo dice es aquella pista que hace contacto con los demás botones por eso se llama común otra manera fácil de obtener el común es en esta parte en los gatillos el cable del medio es el común y los laterales son señales de botones para empezar a soldar primero que nada vamos a poner una gota de estaño en cada pista ponemos el cautín en la pista y dejamos caer nuevamente una gota de soldadura y después estañamos la punta de cada cable a soldar siguiendo el mismo procedimiento ahora vamos a soldar cada cable en su lugar empezando por el común yo utilizaré un cable rojo para identificarlo también soldamos cables de la misma manera para cada gatillo una vez soldado cada cable en su lugar vamos a poner joystick para ello lo vamos al pc nos vamos a menú inicio dispositivos de juego usb y vemos que aquí nos aparece ahora damos clic en propiedades y vemos que aparentemente todo está bien porque no hay ningún contacto que esté haciendo un falso o algo así y ahora si lo vamos a probar botón por botón también he colocado una etiqueta a cada cable para poder identificarlo y vamos a ponerlos a prueba tomaré el cable rojo que es el común y lo pondré en contacto con cada uno de los cables por ejemplo este es el botón up arriba y le voy a asignar su nombre para no tener confusiones posteriormente este proceso de clasificación lo repetiremos para cada cable una vez que hemos verificado que cada cable ha sido soldado correctamente y que ha sido clasificado el siguiente paso es aplicar silicón en cada una de las uniones para evitar que se despeguen también colocaremos silicón en los sticks analógicos para evitar que se muevan durante el juego y es así como obtenemos un joystick hack como campeones lo tenemos completamente bien soldado bien sellado y perfectamente clasificado está listo para poder usarse como el joystick hack ya ha sido terminado ahora vamos a soldar cada botón en su lugar cada cable que ya también fue clasificado lo voy a soldar con su respectivo botón y notes aquí que el cable rojo es el común que iré soldando un cablecito en cada botón lo mismo para las palancas de esta manera queda concluida la parte electrónica de este arcade hecho con materiales reciclados he tratado de ser breve y conciso lo más sencillo posible si te queda alguna duda no olvides hacérmelo saber en la caja de comentarios el siguiente paso sería la parte del software pero eso lo dejo a tu criterio porque hay bastantes videos sobre emuladores y frontends así que no tendría por qué ser algún problema y cualquier otra cosa pues házmelo saber en la caja de comentarios así que ya sabes dale like si te ha gustado comparte me ayudaría mucho y visita mi canal hasta la bye bye